Digan algo pues, digan algo ahí, yo me llamo Oscar, decí, saludo para ti, don Javier, decí, a Danielito, a Cristalia, decí, decí algo, decí algo, te lo voy a quitar, decíle algo a Cristalia ahí, vení. Oscar, Oscar, ven, mami. Oscar, ven, mami. Oscar, ven, mami. Oscar, ven, mami. Iniciamos a que vayan a bañar Sí, vayan a bañar Llevanos el agua Digan algo pues Digan algo ahí Saludes a Cristelia Y a todos Y a todos De reina ven De todas las comunidades Ahí está Edgar ven Así como no conozco a usted No hay agua en el cantón en la mañana de aquí No es que así como lo conocía a usted Esperamos que vayan a bañar cuentos con nosotros Pero que traigan dólares Porque vienen a bañar flotos aquí con nosotros también Hablamos ¡Gracias por ver! Un saludo Gracias.